¡Se aviva la guerra entre Alicia Machado y la cantante colombiana Marbel! Luego de que la exreina de belleza asegurara que fue víctima de xenofobia en un programa de televisión en el que participó en Colombia, compartiendo créditos con Marbel, quien a su vez publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que la Machado la invitó a ella y a unas amigas a prostituirse, la pelea entre ambas celebridades pica y se extiende. Tratarnos de xenofóbicos en nuestro propio país, en donde fue recibida como lo que es, como una Miss Universo, con todo el amor del mundo, con todo el respeto. No me aguanto un tinto tibio y creo que me dolió, me dolió, me dolió mi caballito, me dolió mi bandera. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.